Prueba saca adelante la nueva ley de familias, una norma, buenas tardes, que busca avanzar en la equiparación entre los derechos de los que disfrutan los matrimonios y las parejas de hechos. Además, otra de las claves que incluye esta nueva ley recién aprobada es que se equiparan también las ayudas de las que disfrutan las familias numerosas con aquellas monoparentales que cuentan con dos hijos. Así serán ya más de 300.000 hogares los que tendrán estas ayudas por parte del gobierno, consideradas como familias numerosas y a las que ahora añaden aquellas familias que solo cuentan con un padre o madre y dos menores a su cargo, dos hijos. Hay que decir también que ha sido una ley tramitada con carácter urgente, aprobada ayer mismo en el Consejo de Ministros por parte del Ministerio de Derechos Sociales, impulsor de esta ley que desde luego va a afectar a la mayoría de familias españolas. Una ley que además ha contado con bastante polémica a lo largo de toda esta mañana, se ha debatido sobre ella en el Congreso de los Diputados y enseguida les mostraremos aquellos dardos que se ha lanzado gobierno y oposición. Eso enseguida como les decimos, pero antes hay más titulares. Aquí en Andalucía se ha producido una reunión importante entre los sindicatos y la Consejería de Salud en esa mesa sectorial de sanidad. Con asuntos encima de la mesa como la oferta pública de empleo 2023 que contempla 6.700 plazas internas, así como la incorporación de profesionales de los procesos de 2017 y 2018, prioridades con las que se busca parar las concentraciones que se realizan cada semana. La violencia de género deja un terrible suceso, otro más en Torremolino. Una menor de 17 años está ingresada en el Hospital Clínico de Málaga después de tirarse por un balcón desde un segundo piso huyendo de su exnovio. Este le perseguía con un hacha y se autolesionó antes de ser arrestado. Los deportes ya lo saben, con Mariano Nogales en Deportes 101 tras este informativo. Ante muchas noticias que desarrollar, hoy es 29 de marzo. Comenzamos. Pues vamos con el asunto de arranque, esa ley de familias que ya ha sido aprobada por el Gobierno. El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a esta norma que reconoce principalmente la diversidad de las familias y que aborda la emergencia de conciliación. El Consejo de Ministros ha dado luz verde definitiva a la Ley de Familias, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Es una ley que amplía el reconocimiento jurídico en la diversidad de distintos modelos de familias, que marca también una política integral dentro del apoyo a la familia y al bienestar de la infancia, especialmente de la infancia, con algunas novedades que ya hemos compartido con ustedes, como esos tres permisos adicionales, especialmente pensando en los cuidados y muy especialmente en el cuidado de los hijos. Una ley que se sustenta así en la conciliación como uno de sus pilares fundamentales y que ahora será enviada al Congreso de los Diputados para continuar con su tramitación, tal y como ha celebrado la Ministra de Derechos Sociales. Demasiadas veces les hemos pedido a las madres y a los padres que sean superheroínas y superhéroes, que lleguen a todo sin casi ninguna política de apoyo a las familias por parte del Estado. Esto tenía que cambiar. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial no comparte estas palabras y avisa al Gobierno de que la aplicación de esta ley puede solapar dos o más categorías de familias, crea confusión, rebasa el marco constitucional y genera inseguridad jurídica y desigualdad entre los destinatarios de las medidas de protección. Una vez aprobada en ese Consejo de Ministros, llega su trámite en el Congreso de los Diputados. Allí hoy ha sido motivo de debate. Espinosa de los Monteros, diputado de Vox, ha achacado a la Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que defienda esta norma, mientras que las familias pierden poder adquisitivo. Y Calviño ha sacado pecho de las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno. Señora Ministra, cuando un miembro del Gobierno habla de las familias que han mejorado, lo que suscita es la idea de que están mejorando las familias de algunos de ustedes, que ustedes sí que están mejorando todavía muchas de sus familias. Ustedes, sus altos carros, directores generales de la Guardia Civil. Yo creo que ustedes no hablarían mucho de ese tema porque, mire, las familias, agregadamente, y esto es lo que pasa, señora Ministra, que el dato mata el relato. Los datos dicen que los españoles, en su conjunto, el conjunto de los españoles son más pobres. Concretamente, según Eurostat, se publica esta semana que España sufre el mayor desplome de Producto Interior Bruto per cápita de toda Europa. Estas familias tendrán unos jóvenes que perciben un salario mínimo interprofesional que se ha revalorizado en un 50%, beneficiando sobre todo a las generaciones más jóvenes y a las mujeres. Tendrán a una persona mayor que puede estar tranquila porque hemos revalorizado un 25% sus pensiones y garantizado la sostenibilidad a largo plazo. Utilizarán el transporte público, que ahora es gratuito gracias a las medidas de este Gobierno. O las familias trabajadoras y las rentas medias verán un cheque de 200 euros que, justamente, hasta el mes de marzo se puede solicitar para compensar el auge de la inflación. O verán todas las medidas que hemos tomado para apoyar a los colectivos más vulnerables, la bajada de los impuestos a las rentas más bajas o las medidas para apoyar a los ciudadanos que tienen una hipoteca a tipo variable. Las dificultades económicas que sufren las familias en los últimos tiempos vienen derivadas principalmente de la inflación, esa subida de precios de casi todo, entre ellos la vivienda. En Málaga la situación es cada vez más complicada, los precios están por las nubes y cuesta acceder a un piso, a una vivienda con un precio asequible. Por eso, Asociación Abanico Solidario de Málaga Capital ha protagonizado esta mañana un encierro simbólico de 24 horas en el Ayuntamiento de la Capital. Su presidente, Francisco Álvarez, reclama políticas efectivas e inmediatas. Llevamos ya bastante años sufriendo las consecuencias de las políticas sociales que se están dando en Málaga. Pero ya está llegando un punto en que no podemos, ya está llegando un punto en que nadie quiere coger la ayuda del alquiler. Y estamos dejándonos a la piel, buscando vivienda con la gente, enseñándole y tal. Después, bueno, a la hora de haber un desahucio, no hay, por parte del consistorio, lo único que hay, venga, tres días en un hostal. Esto es una locura especulativa. No se puede especular ya no solo con la vivienda, sino con todas estas familias. Hombre, que estamos hablando de personas, estamos hablando de niños, estamos hablando de futuros de la gente. Y ahora vienen unas elecciones y queremos que se nos escuchen, porque si no, no sirve de nada. La Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras y UGT Andalucía continúa con esas concentraciones frente a las delegaciones territoriales de inclusión social de toda Andalucía, en las que siguen reclamando una atención a la dependencia de calidad y unas residencias de mayores dignas y suficientes. Según ha denunciado Comisiones Obreras, a pesar de que la ley contempla un plazo máximo de seis meses para resolver la concesión de prestación por dependencia, en Andalucía se siguen superando los 522 días, lo que significa 18 meses de espera para que un andaluz o andaluza pueda recibir esta prestación. Así lo han explicado esta mañana en Sevilla. Estamos en una media de espera de 533 días, es decir, hemos rebajado con respecto al año 2022, tan solamente 10 personas de media. Por lo tanto, sigue siendo una situación insostenible, una situación en la que han muerto en el mes de este reino, como ejemplo, han muerto más de mil personas cuando las nuevas solicitudes han sido 1.100 personas las que han realizado sus nuevas solicitudes de la dependencia. Y hoy se ha celebrado una nueva mesa técnica sectorial para hablar de la atención primaria en Andalucía. La Consejería de Salud y los sindicatos se han sentado a la mesa para analizar las propuestas de estos de los sindicatos y priorizar las acciones que se llevarán a cabo con el objetivo principalmente de paralizar esas concentraciones que se realizan cada semana y, por supuesto, mejorar el servicio andaluz de salud. La consejera de este área, Catalina García, ha explicado más al respecto. Lo que pretendemos es que lo que emane de esta mesa sectorial se una a lo que se ha trabajado con colegios profesionales y con sociedades científicas y con otro documento que nos ha elevado a la Escuela Andaluza de Salud Pública del trabajo realizado en las mesas que se han realizado con los profesionales del Servicio Andaluz de Salud. Con esas tres vías va a ser el documento que salga de ese pasto que en el acuerdo social se le exige al Gobierno y se ha firmado y es el mandato que nos ha dado a nosotros el Gobierno. Hacer un pasto por la atención primaria y ahora mismo estamos trabajando todos en ello y todos los sindicatos también. Y ahora en esta mesa lo que se debe de hacer es una priorización de acuerdo. Cada sindicato tiene unas prioridades muy diferentes. Una inversión de 2.795 millones de euros en cuatro años con Sierra Nevada como referente. Es la cifra destacada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, en el Consejo de Gobierno desarrollado ayer en Sierra Nevada. Precisamente esta ha sido la última sesión para Marifrán Carazo como consejera de Fomento, ya que deja el cargo para centrarse en su candidatura a la Alcaldía de Granada. La estación de esquí de Sierra Nevada, en Granada, ha acogido este martes una nueva reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, lejos de las puertas de Santelmo. El presidente del Ejecutivo de la Comunidad, Juanma Moreno, ha explicado las cifras globales de inversión en la provincia, mientras que la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha hecho lo propio, pero referente a su departamento. En los últimos cuatro años, las inversiones ejecutadas en la provincia de Granada por el Gobierno andaluz ascienden a 1.490 millones de euros. Actualmente, en ejecución, estamos en 652 millones y la previsión es iniciar actuaciones por valor de otros 652 millones de euros. Esto significa, en total, la inversión ejecutada y por ejecutar por las distintas consejerías del Gobierno de la Junta de Andalucía asciende a un montante de 2.795 millones de euros en la provincia de Granada. La consejería de Fomento ha invertido en la provincia de Granada, desde 2019, casi 700 millones de euros en proyectos de vivienda, de infraestructuras de movilidad, de transporte. Por otro lado, Moreno ha manifestado que, con un dolor de corazón, dejará de contar en su gobierno con Marifrán Carazo, quien se centrará, a partir de ahora, en su nueva tarea como candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Granada. La que, sin duda, ha sido la mejor consejera de Fomento que ha tenido la Junta de Andalucía, yo diría, en su historia. Desde luego, dejar listón en lo más alto. Es la consejera de la Ley de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio, la famosa lista. La consejera con la que el Metro de Málaga ha llegado al centro, tras su ampliación, después de 14 años de atasco, con la que se ha impulsado también la Línea 3 del Metro de Sevilla, y con la que se ha puesto en marcha el Trambahía, en la Bahía de Cádiz, y la que ha reactivado, sin marcha, tras los Trambías de Jaén y Alcalá de Guadaira. En otro orden de cosas, Moreno ha tenido palabras para la estación de esquí de Sierra Nevada, asegurando que es referente para el turismo de naturaleza y deporte de alta montaña, a la vez que ha recordado la puesta en marcha del plan estratégico de la estación hasta 2030. Hoy se ha inaugurado en Sevilla la segunda jornada de conectividad aérea organizadas por Tour España y AENA. En ese evento se ha destacado que Andalucía es un referente en el sector. Laura Gómez. Así es, Tour España y AENA, en colaboración con la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, Prodetour, y Sevilla City Office, organizan la segunda jornada de conectividad aérea Tour España, AENA. Al acto han asistido el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, la delegada territorial de turismo, Minerva Salas. Estas citas reúnen la capital hispalense a responsables y representantes de destinos, líneas, aéreas, empresas, aeropuertos y administraciones turísticas para analizar los retos y oportunidades del sector. Salas ha recalcado que el objetivo es compartido y su intención es llegar a destinos de larga distancia como Asia y Estados Unidos. Muñoz ha destacado que estas jornadas sirven para que los representantes de los destinos españoles puedan conocer el modus operandi de las compañías aéreas, conciliando la oferta y la demanda en lo medido de lo posible. El alcalde añade que existe un condicionante fundamental como es la ampliación del aeropuerto para abarcar más conexiones aéreas. Sin embargo, el alcalde recalca que la improvisación debe de ser reducida al máximo con un ejercicio de planificación y tener claro con qué aeropuertos y compañías les interesa, añade tener más conexiones. Al acto han asistido también la vicepresidenta de ProdeTour, Manuela Cabello González, el director general de Tourspaña, Miguel Zanz, y el director de datos y mercado aeronáutico de AENA, Ignacio Biosca. Andalucía es precisamente una referencia en este ámbito de trabajo, por desarrollar una estrategia en términos de territorio común para obtener resultados que beneficien al conjunto del destino. Nuestra comunidad y cada uno de sus aeropuertos y sus provincias tienen más oportunidades si negociamos de forma conjunta y si planteamos a las compañías todas las posibilidades que les ofrece un mercado tan amplio y diverso y rico como Andalucía. Y en Cádiz continúa celebrándose el IX Congreso Internacional de la Lengua Española. Durante estos cuatro días pasan por allí hasta 300 congresistas de todo el mundo hispano para participar en la gran cantidad de eventos que se están celebrando allí en la ciudad. Javier Taboas. El Congreso Internacional de la Lengua sigue su camino día a día con exponencia de todo punto geográfico del mundo latino. Está siendo un punto de encuentro aquí en este Palacio de Congreso. Eso sí, hay que destacar que en el día de mañana a esos de las seis y media de la tarde serán las clausuras. Estará Santiago Muñoz, director general de la RAE, igualmente como la ministra Isabel Rodríguez. Una semana muy intensa en la ciudad de Cádiz donde hemos podido ver, oír y escuchar grandes ponencias. Gracias Javier Taboas desde Cádiz y nos vamos a Málaga. Tres meses de que se decida qué ciudad albergará la Expo de 2027. La ciudad ha participado en otro evento más relacionado con su temática, la era urbana hacia la ciudad sostenible. Fue un simposio organizado en París donde estuvieron presentes miembros de la Junta de Andalucía, de la Diputación y el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol. La aspiración de convertirse en un foro de reflexión para las ciudades del futuro. Málaga presenta en París su ambición para ser un modelo de sostenibilidad de cara a su candidatura como sede para la Expo Internacional de 2027. El alcalde de la localidad andaluza, Francisco de la Torre, expresó sus sensaciones. Una sensación buena, creo que tenemos un país, una región, una ciudad maravillosa para organizarla. Y luego una temática, como estamos viendo en este simposio, muy útil. Planteamos la candidatura para ser útil, no tanto a la ciudad, que algunas cosas habrá que hacer de mejorar la ciudad, sino sobre todo al planeta. Varios expertos mundiales en urbanismo participaron en la capital francesa en el simposio hacia la ciudad sostenible, donde se presentaron diferentes soluciones para los problemas que tienen actualmente las ciudades. El vicepresidente de la Diputación de Málaga, Manuel Marmolejo, y la responsable de ONU Habitat España, Ana Beatriz Monteiro, ofrecieron algunas claves tanto generales como de la ciudad de Málaga. Estamos ahora en un programa de plantar más de un millón de árboles. Vamos por cerca de medio millón ya plantados para hacer más sostenible nuestra provincia. Y en ello estamos trabajando. Creo que no hay mejor ciudad en el mundo para que se pueda celebrar esta época que la ciudad de Málaga. La candidatura de Málaga puede significar una contribución importante a la hora de pisar el acelerador para la implementación de la nueva janda urbana en el mundo, para que podamos lograr alcanzar, llegar, construir ciudades más inclusivas, resilientes y sostenibles. Málaga se enfrenta por la Expo de 2027 a San Carlos de Bariloche, Minnesota, Phuket y a Belgrado. Los miembros de la comitiva no perdieron la ocasión para defender algunas de sus fortalezas, como las comunicaciones y servicios, el buen clima, la gastronomía y, sobre todo, un modelo de ciudad sostenible. Y Málaga acoge durante los próximos tres días TecnoSocial, la feria de innovación y nuevas tecnologías aplicadas a los derechos sociales en Andalucía, con el objetivo de acercar las nuevas tecnologías a los más vulnerables para que les sirva de apoyo en su día a día. TecnoSocial 2023 es el encuentro de innovación y nuevas tecnologías aplicados a los servicios sociales en Andalucía. En Málaga se celebra durante tres días el desarrollo de diversos talleres y actividades que van dirigidas a que el visitante más vulnerable aprenda a convivir en su día a día con la domótica, movilidad, comunicación, seguridad o fomento de la autonomía personal. Es un reto marcado por la Junta Andalucía, la Diputación de Málaga y junto a la Universidad de Málaga, para acortar la brecha digital en la sociedad a los más vulnerables en este aspecto, como pueden ser las personas mayores. Lo que se trata es de acercar la domótica para que las personas puedan permanecer con todos los cuidados en su industrio durante el mayor tiempo posible porque al final es su entorno donde desarrolla su vida y por tanto donde quieren estar. Que veamos también como toda esta tecnología viene a ayudar a las personas, además a los más vulnerables, que son nuestros mayores, las personas con más necesidades y ahí la Diputación es donde ve el enclave y donde vemos esa necesidad. La zona expositiva está situada en la Plaza de la Merced. Allí se podrá informar al público sobre los avances que se han producido en el cuidado y atención de las personas, cómo puede ser el mobiliario adaptado, robots y que presten servicio y apoyo, simuladores de realidad virtual o sistemas inteligentes, entre otros. La violencia de género sigue dejando episodios trágicos en la región. El último ocurrido en Torremolinos. Una chica de 17 años se tiró desde un segundo piso para huir de su exnovio, que pretendía agredirla con un hacha. Este tenía una orden de alejamiento. Alberto Ortigosa. Sí, terribles los hechos acaecidos ayer en Torremolinos. Cuando en torno a las 3 de la tarde las emergencias recibieron una llamada que alertaba de que una joven de 17 años se había arrojado desde el balcón de un segundo piso. La chica estaba huyendo de su expareja que trataba de atacarla con un hacha. Finalmente ella pudo saltar desde este segundo piso y cayó sobre un toldo que amortiguó su caída y por tanto le salvó la vida. En cualquier caso se encuentra ahora mismo aquí en el hospital clínico y presenta heridas y contusiones por la parte del presunto agresor. Un joven de 21 años que además tenía una orden de alejamiento previa sobre la mujer, sobre la joven, se encuentra también en el hospital regional bajo custodia policial pero con heridas de arma blanca ya que intentó huir del lugar de los hechos y posteriormente se autolesionó. Todo apunta a que se trata de otro caso más de violencia de género. Terrible, desde luego. Hoy en Marbella vuelve a producirse un día más otro suceso. Se hacían pasar por falsos agentes inmobiliarios y han estafado 20.000 euros aprovechando la necesidad de vivienda en alquiler. La Policía Nacional ha detenido a tres personas por este motivo, Iñaki Díez. La Policía Nacional ha detenido a tres personas por presuntamente estafar 20.000 euros al hacerse pasar por agentes inmobiliarios. Al parecer su modus operandi era el siguiente. Se iban a diferentes agencias inmobiliarias de la ciudad, se hacían pasar por clientes y conseguían información sobre todo de viviendas en alquiler. Después con esa información ponían anuncios en internet y le contactaron varios clientes ante la necesidad de vivienda que hay, especialmente en una ciudad como Marbella. Tras las diferentes denuncias, la Policía se puso a investigar y ha detenido a tres personas, como decimos por estafar, hasta 20.000 euros. Gracias, Iñaki. Les informamos de una operación contra el narcotráfico en Sanlúcar. Preparaban un transporte de 175 kilos de marihuana para enviarlo a Alemania. Los dos, pillados sin fraganti por los agentes de la Policía Nacional, tras una investigación realizada, consiguieron llegar finalmente a esos dos traficantes que fueron arrestados. Trabajaban en un laboratorio con una sofisticada maquinaria industrial con la que envasaban los cogollos de marihuana en grandes cantidades. Esos 175 kilos de marihuana que ya tenían preparados para el envío alcanzarían un valor superior al millón de euros en Alemania. Además de la droga, fueron incautadas armas, dinero en efectivo, vehículos de alta gama y maquinaria. El Consejo de Ministros ha aprobado una liberación de un preso que se produce cada miércoles santo por parte de la Hermandad del Rico de Málaga. Libera a un preso indultado por el Gobierno. Y este será un hombre que fue condenado a tres años de cárcel por tráfico de drogas. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el Real Decreto por el que se indulta a un preso que cumplía condena de cárcel de tres años por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes cometido en 2020. El Ministerio Fiscal estima que el penado reúne las circunstancias para que pueda recibir el indulto, por lo que el miércoles santo recuperará la libertad tras la bendición del nazareno del rico, que tiene el privilegio, otorgado por el rey Carlos III, de poner en libertad a un penado, incluso condenado por delito de sangre, durante su desfile procesional en la noche del miércoles santo. El origen de este privilegio se remonta a la época de Carlos III, cuando en la ciudad, asediada por la peste, los reclusos de la prisión propusieron sacar al nazareno buscando las zonas más desbastadas. A pesar de que no se les había dado permiso, sacaron a la imagen mediante un motín y todos y cada uno de los presos volvieron después a la cárcel y la enfermedad desapareció. Cuando Carlos III conoció el hecho, concedió a la hermandad el privilegio de liberar un preso que se ha mantenido hasta el día de hoy. Sevilla contará con una Semana Santa cardioprotegida, una iniciativa en la que participan las fuerzas de seguridad, protección civil, así como las hermandades y cofradías sevillanas, Solaya Pérez. Un total de 40 desfibriladores serán los que porten cada una de las hermandades y cofradías que procesionarán por las calles de Sevilla durante la Semana Santa. A ello hay que sumar otros 15 más que se encontrarán en puntos fijos, tanto de la carrera oficial como en zonas aledañas. Con esto se pretende hacer de la Semana Grande de la ciudad un espacio cardioprotegido para lo cual se han formado a más de 400 cofrades y miembros de hermandades quienes podrán intervenir de forma inmediata ante una situación de urgencia por un episodio cardíaco. Todo ello mientras los servicios sanitarios pueden llegar al lugar. Con esta iniciativa y tras un estudio realizado por emergencia sanitaria se garantiza que en menos de tres minutos un desfibrilador pueda llegar a la persona que lo necesite. Gracias a esta iniciativa el año pasado se atendieron cinco paradas cardiorespiratorias, de las cuales un 60% consiguió sobrevivir cuando los datos de supervivencia en este tipo de episodios no suelen superar el 30%. Y hoy día podemos presumir de que tenemos la Semana Santa más protegida, no ya de Andalucía, yo creo que de todo el orbe conocido con respecto a la Semana Santa. Se ha conseguido, o creo, según algunos datos que me apunta el 061, haber evitado alguna consecuencia mortal en algún año y sobre todo es la seguridad de que nos encontramos los sevillanos protegidos. La previsión del tiempo para este jueves 30 de marzo se presentará con cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En el tercio occidental, intervalos de nubes bajas y brumas o posibles nieblas matinales. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso. Las máximas en ascenso, notable en la vertiente mediterránea, y sin cambios o en descenso en el resto. Vientos variables flojos, tendiendo en general a componente oeste y arreciando en el litoral. Esta es la fotografía del tiempo que nos llega en esta ocasión desde Sevilla. María Serrano, que como pueden ver, ya ha recibido a unos de esos cruceros cargados de visitantes que disfrutarán de esta semana, la Semana Grande de Andalucía, la Semana Santa, con cielos, así como ya pueden disfrutar hoy, completamente despejados. Eso sí, mucha calor, bastante, que marca la predicción que hará para esta Semana Santa. Pues así llegamos a esta edición regional de las Noticias de 101 Televisión. Saben que cuentan con toda la información actualizada al momento, durante toda la jornada del día, en nuestras redes sociales, la página web o, si lo prefieren, nuestro canal de YouTube. Y nos vamos con el Día Mundial de Trasplante, reconociendo la importancia de donar órganos para aquellas personas que tanto lo necesitan. Nos quedamos ya sin tiempo, nos marchamos, pero ahora llegan los deportes con Mariano Nogales. ¡Feliz día! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes 101. Hemos quedado retratados en Glasgow, o así sale la selección española de este segundo envite de clasificación para el europeo de 2024 en Alemania. El conjunto de Luis de la Fuente en el segundo duelo del seleccionador riojano. Está de enhorabuena porque ya saben que en Málaga se va a desarrollar el trofeo del centenario, junto a España, Eslovenia y Estados Unidos. Pues bien, días después, concretamente una vez finalizado ese torneo amistoso del centenario, la familia de Escariolo se trasladará hasta Granada para disputar allí, en el Palacio de los Deportes, que este año está siendo fundamental para el COVID-19 Granada, donde se va a enfrentar a Canadá y a la República Dominicana el torneo, que ha sido presentado en el día de hoy en la ciudad nazarí. También tenemos que repasar la entrevista a Damián Quintero en el tanteo, el programa de 101 Televisión en Málaga, en el que el campeón de Europa, el flamante campeón de Europa, ha pasado para analizar cómo fue esa competición en Guadalajara y también para avisar que, por desgracia, la retirada está cada vez más cerca. Escucharemos lo más destacado que nos dejó Damián Quintero en el tanteo. Pero tenemos que comenzar desde Glasgow, desde donde llegaron malas noticias, porque la selección española en el segundo partido de Luis de la Fuente como seleccionador nacional cayó estrepitosamente ante Escocia y lo hizo sin ni siquiera poder entrar en la batalla por los puntos. McTominay, el centrocampista defensivo volante mixto en la selección escocesa de la United, endosó esos dos tantos en segunda jugada. El primero, sobre todo, un error de Pedro Porro y el segundo, un mal despeje de la selección española que queda muy tocada dentro de esta clasificación. Una clasificación que terminará antes de este final de año 2023 y en el que todavía tenemos que enfrentarnos, por ejemplo, a Noruega a domicilio, a Georgia también en Bilisi o también al equipo de Carasquelia en España, así como visitar y recibir a Chipre. Veremos la selección porque se complica su paso, aunque mucho ojo, porque haber acabado como primero de grupo en la Liga de Naciones hace que España vaya a acudir a la repesca, sí o sí, independientemente de que incluso llegue a quedar tercera, cuarta o quinta del grupo. Pero seguimos analizando ese partido en Glasgow y lo hacemos ahora con las palabras de Luis de la Fuente, que curiosamente termina contento y satisfecho con esta concentración. Hemos desarrollado lo que habíamos trabajado. Creo que el primer tiempo han sido dos accidentes del fútbol, en el alto nivel estos pequeños detalles te penalizan como hoy ha sido de manera definitiva, pero creo que el plan, insisto, que habíamos establecido, creo que los jugadores lo han seguido, lo han seguido bien, hemos generado ocasiones que nos hubieran podido meter en el partido, y eso ya es una hipótesis, evidentemente, y ha reconocido cosas de las que creo que hay que seguir insistiendo en el futuro. Nosotros vamos a seguir en nuestro plan, hoja de ruta, seguir trabajando, mejorando los conceptos y aprender todos los partidos. En el ranking somos muy superiores, pero luego el campo te pone en tu lugar. Y en este caso hoy ellos han estado haciendo su partido muy bien, tenemos que hacer las cosas casi perfectas para ganar a cualquier rival. Ellos han hecho su partido. No me preocupa que hayan sucedido, son, insisto, dos situaciones aisladas, dos accidentes, confío ciegamente en ellos. Yo estoy encantado con Dani Carvajal y Pedro Porro, porque me parecen dos futbolistas de futuro también, y que nos aportan muchas cosas positivas. Preocupante los dos primeros pasos de Luis de la Fuente como seleccionador. El primero salió de cine con ese 3-0 ante Noruega, pero la realidad es que España no sentenció el partido hasta bien entrado el segundo tiempo, es decir, en las postrimerías del encuentro. Pero ya nos ponemos el mono de la Liga Santander, porque este fin de semana, después del parón, regresa a la competición, y lo hace, en primer lugar, ponemos énfasis en ese derbi andaluz, en el duelo que van a disputar el Sevilla Fútbol Club y el Cádiz. Pero comenzamos desde Nervión, desde la ciudad deportiva del conjunto hispalense, porque allí, con Mendilíbar a la cabeza, ya lo saben, se ha ejercitado un día más el grupo con la presencia, la novedad de Brian Gil, el de Barbate, que tuvo que abandonar esa concentración con la selección por unos problemas físicos, y que ya está a las órdenes de José Luis Mendilíbar, el de Zaldíbar, y concretamente también la Mela, el que también ha regresado es Nemanja Gudel después de sus partidos con Serbia, y también ese susto con su hermano Draguisa, del que poco después hablaremos. Pero seguimos con el Sevilla y vamos a escuchar a la Mela hablar sobre esta llegada de Mendilíbar y sobre cómo le va a afectar al conjunto hispalense de cara a este final de temporada. Todos sabemos la situación en la que estamos, por eso el sábado es una gran oportunidad para ganar y para empezar a mirar para arriba, más que para abajo. Todavía no estoy entrando con el equipo, pero mis sensaciones son buenas, y si Dios quiere, por lo menos voy a estar a disposición. Creo que si le preguntás a cada jugador antes de la temporada, nadie se iba a imaginar que íbamos a estar en esta posición a esta altura. Pero bueno, esto es fútbol y los resultados no se dieron, entramos en una dinámica que no ganás, y cuando no ganás te comenzás a quedar abajo. Y bueno, somos nosotros mismos lo que tenemos que revertir. La cancha siempre está llena, ellos siempre empujan, alientan. Obviamente que es súper entendible que no estén contentos a veces, ni nosotros estamos contentos con esta situación, y de afuera, como dije antes, se vive peor y es más desesperante todo. Decirles que vamos a dejar todo para revertir esta situación y que somos los primeros que queremos revertir esto y que en un futuro estemos festejando juntos. Nosotros estamos bien, estamos unidos, y como te dije antes, estamos comprometidos. Y tenemos que sacar esto adelante como hombres, como profesionales, como jugadores. Seguimos hablando del Sevilla, aunque lo vamos a hacer con Ansu Fati y su padre, Boris Fati. Porque en el día de ayer, en la entrevista en el partidazo de la cadena COPE, junto a Juanma Castaño, el padre del joven jugador del FC Barcelona, del 10 Blaugrana, dejó claro que no está nada contento con el tratamiento del conjunto azulgrana a su hijo. Un jugador, un Ansu Fati, que no está teniendo el protagonismo esperado, a pesar de, como decimos, llevar heredado ese 10 de Lionel Messi. Pues bien, Boris Fati amenaza con llevarse a su hijo de vuelta a Sevilla. Eso sí, Ansu Fati de momento no quiere. Si esto sigue así, ¿tú ya te he escuchado que eres partidario de que cambie de aires? No, si sigue así, yo me voy a Sevilla, ya está. ¿Tú te vas a Sevilla a vivir? Sí, sí. ¿Tú no quieres estar en Barcelona viviendo esta penuria de no verle jugar? Sí, exactamente, porque mira, el otro día, imagínate el partido de Madrid, yo no fui. Este último partido, otro partido de Barcelona, yo no fui. ¿Ves a Ansu fuera de España o te lo imaginas en otro equipo español? Bueno, a mí de verdad, te lo digo, y hombre, por todo, yo a eso ya, más o menos, hay tiempo para esto. Yo también, algunas veces, yo pienso mucho en Sevilla. ¿En el Sevilla? Sí, sí. ¿Para llevártelo a casa? Sí, sí, a llevar a casa. Y después de casa nos miramos. Hablamos ahora del Real Betis, ya han visto esa amenaza de Boris Fati al FC Barcelona y que puede también beneficiar, por qué no decirlo así, al Sevilla FC y al FC Andaluz. Ahora nos vamos al otro extremo de la ciudad, concretamente al Verdi Blanco, a Heliópolis y hasta la ciudad deportiva del conjunto Verdi Blanco, porque en el día de hoy se ha vuelto a ejercitar, preparando ese encuentro del fin de semana y que lo ha hecho, además, con la presencia de Borja Iglesias. Ya saben que el Panda ha regresado de la concentración con España y rápidamente ha querido trasladarse a las instalaciones del club para ejercitarse, eso sí, en el gimnasio en solitario. Pero también estará en ese duelo ante el Atlético de este fin de semana, un partido clave para el Real Betis, que quiere, por qué no, asaltar desde ya esos puestos de Champions. Pero hablando del Betis, también llegan buenas noticias en torno a Fekir. Ahí tienen, porque el media punta francés ya ha empezado a trabajar en las mismas instalaciones que acabamos de ver para recuperarse de esa lesión de rodilla. Se espera que no pueda competir ni siquiera esta campaña, pero lo que sí que empieza desde ya es la pretemporada del curso que viene para un estelar Fekir, al que el Real Betis está echando mucho de menos. Pero claro, lo está sustituyendo con un tal Rodri Sánchez. Pero seguimos hablando de esta próxima jornada y el Almería que quiere conseguir, por fin, de una vez por todas, el primer triunfo lejos del Power Horse Stadium. Va a visitar al Celta de Vigo, que eso sí tiene muchos internacionales, pero confirma que no hay ni obsesión ni nerviosismo por el primer triunfo fuera de casa. El Celta viene de unas jornadas muy buenas de hacer buen fútbol y tener buenos resultados. Y nosotros hemos tenido estas semanas sin competición, como tú dices, para entrenar, para ponernos a punto. Y la verdad que el equipo está muy bien, está con muchas ganas de competir ya otra vez y el domingo tenemos una buena oportunidad para conseguir la victoria. Dejar de un lado el nerviosismo, porque ya se acerca el tramo final de temporada y yo creo que sobre todo eso, saltar al campo sin ningún tipo de nervios, con confianza y sobre todo con mucha concentración para poder hacer un buen partido. Pero yo creo que la clave es esa, no ponerse nervioso, ir trabajando el partido desde el minuto uno hasta el noventa. Excepto dos o tres partidos fuera de casa, todos hemos estado dentro del partido, incluso hemos estado cerca de llevarnos y en algunas ocasiones nos ha faltado esa pizca de suerte. No lo estás ganando fuera de casa durante doce jornadas, eso, pensarlo lo de menos y centrarte en intentar sacarlo adelante. Y también teníamos que analizar que se nos pasaba ya por alto el Cádiz Club de Fútbol que sigue entrenándose y preparando el partido, el duelo ante el Sevilla, el derbi andaluz que hemos comentado anteriormente y sobre todo queremos resaltar lo que le espera al Sevilla en el nuevo Mirandilla. El conjunto gaditano en esa promoción por acercar al público al Estadio Cadista, esta mañana a las 10 de la mañana solo quedaban disponibles algo menos de 300 entradas para el lleno, así que es de imaginar que lucirá sus mejores galas el nuevo Mirandilla en un partido que es crucial para ambos equipos, tanto para el Cádiz como para el Sevilla. Vamos a repasar ahora la Liga Smart Bank y esos equipos andaluces que están inmersos en esa competición y empezamos por el Granada porque muy atentos, el conjunto nazarí tiene al cuarto mejor goleador de toda Europa en su poder. A ver, hablamos del albanés Mirto Uzuni que además ha regresado de la convocatoria con Albania, pero muy atentos porque anota 0,63 goles por partido, es decir, 20 tantos en 29 jornadas y solo es superado por tres nombres que no sabemos si le sonarán, un tal Haaland, un tal Ossimen y Mbappé. Y hoy tenemos una cita también para todos los malaguistas aquí en 101 Televisión, pero en nuestra delegación en Málaga porque se va a producir la sexta edición de la gala siempre fuerte, ya saben, en honor a Pablo Horraez y esa lección de vida que dio a toda la sociedad malagueña. Para conservar su legado vamos a estar desde el Museo Picasso a eso de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche contándoles todo lo que suceda en esta gala tan especial siempre desarrollada por la fundación del Conjunto Malaguista, por la fundación del Málaga Club de Fútbol. Vamos a escuchar ahora a Simo Buzaidi, el jugador del Córdoba, íntimo amigo, podríamos decir casi hermano, de Dragisa Gudeil y que nos va a informar de cómo ha visto al propio jugador e incluso la conversación que han tenido en el hospital y él prometiendo que podría llegar a dejar el fútbol si Dios se lo hubiera pedido por recuperar a Dragisa. En primer lugar quería agradecer por mi parte al cardiólogo, a los médicos del club, a los fisios y a todo el que actuó en ese momento y nada, era lo primero que quería agradecer desde mi parte. Y yo pues, no te voy a mentir, llevo tres días sin dormir. Ayer fue la primera noche, bueno, esta noche fue la primera noche que pude descansar bien. Tengo una amistad con Dragi, como muchos de vosotros ya lo sabéis, es un íntimo amigo mío y bueno, fue una situación de angustia, de mucho miedo y bueno, que gracias a Dios está bien. Cuando me comentó, no, la jugada anterior, no sé, Dragi, escúchame, que yo en el momento en el que te vi tendido en el suelo le dije que si Dios hubiera bajado y me hubiera preguntado si me deja el fútbol y Dragi hubiera vuelto a jugar yo le dije que hubiera dejado el fútbol y que él estaría con nosotros. O sea, yo prácticamente le dije clarísimamente de que yo prefiero que esté bien antes de que esté pensando en cosas secundarias, ¿no? El fútbol al fin y al cabo es una cosa secundaria ahora mismo. Hablamos ahora de baloncesto y también de la BCL que van a poder ver el próximo martes a las 8 y media aquí en 101 Televisión ese duelo entre la Unicaja y la UCAM Murcia que, mucho ojo, porque empieza a calentarse precisamente en territorio murciano a tenor de unas declaraciones del director general de la UCAM de Alejandro Gómez en la que afirma que la BCL no está teniendo el mismo rasero con equipos como Unicaja o Lenovo Tenerife que con el UCAM Murcia. Ya lo dije la última vez que estuve aquí, que existen niveles dentro de la Champions y que Unicaja ha pasado al máximo nivel, igual que Tenerife y en ese estatus que tienen, pues es diferente al resto, ¿no? Yo creo que la propia competición en algunos momentos lo demuestra y se les escapa en algunos foros creo que equipos como nosotros, como Manresa, como Brogan y demás son muy menos interesantes creo que un patrocinador importante de la Champions es Andalucía creo también que la Champions ha negociado que si Málaga se clasifica pongan el dinero del canon que es una cantidad muy muy importante para hacer la Final Four allí bueno, yo creo que su entrenador ya dijo que son el equipo superior un equipo que tiene detrás la estructura de un banco que tiene un presupuesto muy grande que tiene un equipo sensacional, con un magnífico entrenador sabiendo tú ya tu etiqueta dentro de la competición de que todo el mundo te mira como alguien inferior como alguien que no interesa como un sitio en Murcia donde, ya lo he dicho para la Champions cuando vienen aquí o nos ven y ven que no tenemos ni videomarcador que tenemos un campo que tal que somos lo que somos pues eso hace que ahora estemos más motivados todavía seguimos hablando de baloncesto y lo hacemos ahora con el torneo que se va a desarrollar en Granada el torneo Ciudad de Granada y en el que van a participar la selección española Canadá y la República Dominicana y que va a ser previo al próximo Mundial de Indonesia Filipinas y Japón un torneo que se va a desarrollar después del que disputen la familia Eslovenia y Estados Unidos en el Martín Carpena de Málaga y que después se trasladará hasta Granada para también llevar la pasión del baloncesto allí en ese pabellón en el que el Cobirán Granada ha sumado los tres últimos triunfos que además le han catapultado ya a una zona tranquila pero hablando del Carpena vamos a hablar de la Davis porque ya saben que este año una nueva edición de la Copa Davis las finales se van a volver a disputar aquí en Málaga en el Martín Carpena del 21 al 26 de noviembre pero antes hay que tener en cuenta que se tiene que disputar la fase de grupos que se va a sortear hoy en Málaga ¿dónde? Pues en el patio de banderas del Ayuntamiento del Consistorio Malagueño donde ya va a arrancar esta próxima edición cuyas final como pueden ver se van a disputar también en el Martín Carpena del 21 al 26 seguimos hablando con tenis porque esperamos que Alejandro Davidovich esté en la convocatoria de España a pesar de despedirse del Máster de Miami ante Tommy Paul perdió en dos set 3-6 y 5-7 y se despide así de la temporada en pista rápida al que le fue mejor ante el estadounidense fue al número uno a Carlitos Alcaraz el del Parmar que superó a Tommy Paul por 6-4 y 6-4 para seguir adelante en el torneo y que lo hizo con esta curiosa dedicatoria a la cámara vendrá pronto la victoria 33 de Magic Alonso esto es lo que dijo en sala de prensa tengo que reconocer que no era un gran fanático de la Fórmula 1 y ahora mismo con Fernando pues me ha hecho fanático de la Fórmula 1 me ha hecho ver las carreras estar apoyándolo y bueno y qué mejor manera yo creo que de apoyar a Fernando que bueno un guiño a la cámara un guiño en los próximos días la verdad que lo animo para ver si conseguimos la victoria 33 en Australia y la verdad que para mí es una locura lo que está haciendo estar con su edad prácticamente estar también peleando por el mundial de la Fórmula 1 es prácticamente una maravilla tenerlo ahí y yo creo que si fuera piloto de Fórmula 1 sería un piloto agresivo un piloto agresivo ahí lo deja Carlitos Alcaraz el del Parmar que sigue como número uno del mundo y que se quiere llevar también el Máster 1000 de Miami como se ha llevado el Campeonato de Europa ya saben Damián Quintero el malagueño que ha conseguido ese undécimo trofeo continental y que ha estado en 101 Televisión Málaga concretamente en el tanteo hablando de que se acerca su retirada pero que todavía se ve fantástico volví a tener esta motivación había gente que ya se pensaba que yo después de los juegos me retiraba pero siempre mi intención ha sido seguir nunca en ningún momento estaba hablando de retirada estos años y mucho menos ahora con lo que arranca el 2023 que por supuesto la retirada estaba cada vez más cerca porque ya son 38 años y bueno en algún momento tiene que llegar también tengo mis proyectos personales y de vida por otro lado pero bueno mientras tanto mientras sigamos cosechando éxitos mientras yo me vea competitivo que es lo que ha pasado en los últimos torneos pues seguiremos aquí era una sensación un poco extraña no eran nervios pero sí es verdad que era con un poco de presión a lo mejor quizás porque estábamos en casa y lo que tuve desde el principio como que estaba ya cantada la media de oro y a veces pues nos presionamos un poco más de lo normal pero es cierto que ya cuando vea el vídeo con los entrenadores y demás pues veré ahí si la ejecución fue técnicamente buena pero yo me encontré bien en general sobre todo más en rondas en las eliminatorias que en la final Siempre hablamos de ese picorcillo del deporte extremo y hoy queremos marcharnos con barranquismo y lo hacemos desde Sevilla y desde Huelva concretamente en este caso y con estas imágenes espectaculares lo hacemos desde la Sierra de Aracena y también en la Sierra Norte con estas imágenes nos despedimos pero no se vaya muy lejos porque nosotros seguimos aquí en 101 Televisión y además tenemos buenas noticias de la Sierra de Aracena 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 de la Sierra de Aracena